La visita pastoral al arciprestazgo de la Puebla Nueva ha concluido este fin de semana. El señor arzobispo de Toledo y el señor obispo auxiliar celebraron en la parroquia de Cebolla la Eucaristía de Clausura. En su homilia, don Braulio Rodríguez invitó a los fieles a salir de sí mismos y a vivir la fe como Jesús la vivió. Días intensos y gozosos para comprobar la realidad y la belleza de lo que somos como Iglesia. Así definía el señor arzobispo de Toledo la visita pastoral al arciprestazgo de la Puebla Nueva, clausurada este fin de semana en la parroquia de Cebolla. Clausura en la que también ha participado el señor obispo auxiliar de la diócesis. Durante su homilia, don Braulio Rodríguez tuvo palabras de recuerdo para las víctimas de los atentados de Egipto y Turquía de este fin de semana. ¿Y por qué estamos en un mundo donde la guerra parece que tiene que tener siempre esa realidad terrible? En unos atentados, hoy por ejemplo en el Cairo, en una catedral copta, al fin y al cabo cristiana, son cristianos, un atentado. Y no digamos nada en Estambul o en esa guerra, diríamos estúpida, de Siria. Por ello, ante un mundo donde la guerra tiene cada vez más presencia, don Braulio Rodríguez invitó a los cristianos a buscar la esperanza en un mundo mejor a través de la fe. El señor arzobispo recuerda que la humanidad está unida por Cristo, aunque no tengamos la misma fe. Nuestra fe transforma eso tan terrible que es la muerte. Nuestra fe es capaz de dar la vida o de salir de nosotros mismos. Ese es el tema siempre acuciante, que para que nosotros podamos ser cristianos tenemos que salir de nosotros mismos. Tenemos que querernos, pero tenemos que querer más al Señor y también a los que están a nuestro alrededor. El señor arzobispo finalizó su homilía dando gracias por los días compartidos en esta visita pastoral e invitó a los fieles a continuar unidos en Comunidad Viviendo la Caridad. En la clausura, don Braulio Rodríguez bendijo el Belén de la Parruquia de Cebolla. ¡Gracias!